Más que todo por visitar a mi familia, a mi abuelo, más que todo, quedé en pasar el año 9 y 24, pero no pude, entonces esta es la forma de recompensarlo. Y ahora, ¿tu futuro cómo está, Joseph? ¿Sigues en Minnesota? Mi futuro siempre está en Minnesota, así que nada, estoy ahí. ¿Las expectativas para este nuevo torneo en la MLS? Nada, creo que volver a tener minutos como siempre, ganarme el entrenador, que es nuevo, creo que no jugué con él, y nada, seguir trabajando. ¿Cómo sientes tú que te puede ganar la confianza del técnico para ganarte un puesto de título? No, creo que es normal, seguir trabajando y esforzándome, y cuando me dé el chance, aprovechar la oportunidad. Hablemos de la Bicolor Nacional, que ya viene ese partido amistoso, ahorita en enero, y luego el partido contra Costa Rica en marzo, que ese partido es vital para la Copa América. No, pues, ¿qué te puedo decir? No, veníamos de hacer buenos partidos ahorita contra México, pero bueno, ahora enfocarnos en los amistosos y también contra México. Ustedes, ese partido de Costa Rica, ¿cómo lo ven? ¿Es como una final? No, la verdad que todos los partidos son unas finales y esta no es la excepción. ¿Has tenido comunicación con Reinaldo Rueda? Hay uno que otro mensaje, pero hasta ahí.